Vamos ahora con nuestra entrevista de fondo y es que hoy está con nosotros Magali Zúñiga Céspedes, directora de investigación y evaluación de la Fundación Omar Dengo. Con ella vamos a conversar sobre la implementación del Programa Nacional de Informática Educativa. Vamos a ver cómo la tecnología se ha convertido en aliada indiscutible en los procesos de aprendizaje. Entonces, espero que tenga su cafecito listo para ver qué nos cuenta hoy doña Magali. Adelante. Súper contento de tener a doña Magali hoy en esta semana en el KISIS, por supuesto que le ha tocado madrugar también con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A mí me gusta mucho hablar de tecnología y por supuesto cuando eso significa aprender. Y en el caso de las juventudes se ha convertido en un instrumento que de repente a veces se malinterpreta, doña Magali, porque piensan que con un dispositivo móvil, con una computadora, ya hacen educación. Y todo lo contrario, en realidad las nuevas tecnologías tienen que pasar por medio de un mediador que es fundamental, que es el docente y que verdaderamente les enseñe a de algún modo dar ese paso que tiene que ver con los grandes saberes. Correcto. Comentemos un poquito. Sí, así es. Ese es justamente el trabajo que hacemos entre la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública con el Programa Nacional de Informática Educativa, que ya lleva 31 años de funcionamiento, que está alcanzando ya casi a 700 mil estudiantes en todo el país. Y es justamente eso, que saber operar un dispositivo no quiere decir tener competencia digital, no quiere decir saber hacer un uso crítico, seguro y responsable de la tecnología. Y esa ha sido la labor del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de la Fundación Omar Dengo, que los estudiantes se apropien de manera inteligente de la tecnología. Es decir, que comprendan cómo está construida la tecnología, que aprendan a programar, por ejemplo. Y es que programar es un nuevo lenguaje de nuestro siglo, así como hemos tenido que aprender matemáticas, nuestra lengua materna, ahora, como música, tenemos que saber programación para entender todos esos dispositivos que andamos en la mano, que tenemos en las casas, en los carros, en las instituciones. Claro, es un nuevo lenguaje que hay que aprender a manejar. Así es. Doña Magali, cuénteme un poquito, no solamente en números, porque cuando usted me dice a mí, más de 30 años, más de 700 mil personas, ¿verdad? Es un dato potentísimo. Y ahí tenemos que reconocer un poco la gran intervención que ha tenido Omar Dengo, específicamente en una labor muy de la mano con el Ministerio. Así es. ¿Qué otros números puede ofrecer el programa en torno a la posibilidad de que estas personas que se involucran en procesos de aprendizaje, en realidad, tienen procesos de salida y perfiles mucho más potentes para reivindicar sus propias vidas? Porque al final no solamente es un aprendizaje para el día a día, sino es para su futuro. Así es. Bueno, tenemos ya presencia del programa en alrededor de 3.600 centros educativos y hemos estado haciendo evaluaciones de los resultados de aprendizaje esperados en los estudiantes que nos muestran que más del 50% de los estudiantes alcanzan ya los niveles intermedios y avanzados en estos resultados de aprendizaje esperados. ¿Y cuáles son estos resultados? Justamente saber utilizar la tecnología para resolver problemas de la cotidianidad, poder hacer producción de contenidos digitales de interés de los estudiantes. Poder también utilizar los entornos virtuales para participar y para colaborar con otros. Y también los resultados nos muestran que este efecto de lograr estos resultados de aprendizaje es todavía más pronunciado en aquellos estudiantes que vienen de condiciones sociales menos favorables. Es decir, donde hay menos acceso a tecnología en el hogar, donde tal vez los padres no han podido completar la educación secundaria, lo cual es un resultado que nos satisface muchísimo porque significa que estamos cumpliendo esa misión de nivelar un poco la cancha, de compensar un poco las desigualdades sociales de origen. Es interesante lo que usted dice, doña Magali, porque es un discurso y es un dato totalmente contrario a lo que se ha establecido cuando se habla de nuevas tecnologías. Porque cuando se habla de nuevas tecnologías se habla de los grupos en vulnerabilidad y se habla de la brecha digital. Y en este caso es, digamos, un programa que ha logrado reivindicar una población que podría en algún momento no poder tener esa cantidad de oportunidades y que podría tener un perfil de salida diferente para sus familias y sus núcleos. Y daría un salto ahora tremendo en lo que pasa con esa brecha digital. ¿Cómo ustedes de algún modo en estos años han podido de algún modo monitorear o saber de algunos de los estudiantes como casos especiales, una visión más cualitativa? No sé si tienen algún dato así. Sí, así es. Esta mitigación de brecha digital ha sido un objetivo particular del programa. Es decir, no ocurre por casualidad. Justamente hay estrategias direccionadas hacia eso. Por ejemplo, solo un dato más de números. La razón, la cantidad de computadoras que tenemos en zonas rurales es mayor que la que tenemos proporcionalmente a la población que la que tenemos en zonas urbanas. Entonces, la razón de computadoras por estudiante que puede andar en unos seis estudiantes por computadora en la zona urbana anda por tres estudiantes por computadora en la zona rural. Justamente porque se trata en las escuelas y en los centros educativos más pequeños de que haya un mayor acceso porque sabemos que hay menor acceso en los hogares. Entonces, en estos centros educativos los estudiantes pueden trabajar hasta con una computadora. Cada uno se la pueden llevar a su casa. ¿Potencia más lo rural, entonces, que lo urbano, por decirlo de alguna manera? No es que lo potenciamos más, sino que le ponemos especial atención de acuerdo a sus necesidades. Correcto. ¿Y costeras también? Costeras también, sí. Y entonces ahí tenemos historias muy bonitas. Usted que me pregunta por las historias cualitativas y demás de estudiantes que tal vez en zonas donde había un horizonte marcado de bueno, sí, yo estoy aquí en la zona costera, sí, me tendré que dedicar tal vez a la pesca o estoy en zona bananera, no me va a tocar más que trabajar también en la finca. Los estudiantes se encuentran otras vocaciones, se dan cuenta de que, ah, me puedo dedicar a otra cosa. Y ahí tenemos desde muchachos que se han interesado muchísimo por la programación y dicen, ah, yo quiero hacer una carrera que tiene que ver con esto. O incluso hacia la misma carrera de enseñar con tecnología. Eso también ha sido una cosa interesante de mirar, decir, ah, yo quiero hacer esto, esto que veo, qué bonito, esto que hace mi profesor, de enseñarnos a nosotros cómo aprovechar la tecnología. Qué lindo. Y son estudiantes que entonces encuentran un horizonte distinto de desarrollo. Se le notan los ojos hasta que le brilla cuando hablo de esos jóvenes que en el modelo de docencia o inclusive en uno de los modelos más exitosos que el país dice en este momento que está en el marco del empleo y es casualmente estudiar las ingenierías, ¿verdad? Que tiene, me parece, un 3% de desempleo apenas. Así es, y es que parece mentira y a mí nunca se me olvida en una ocasión que fuimos a instalar el equipo en un colegio de zona rural, ¿verdad? Y me topo dos muchachos que llegan así, todos, ¿verdad? Todos entusiasmados a decir, vea, es que a nosotros nos interesa mucho eso de la programación. Hemos visto muchos videos y muchas cosas, pero nosotros queremos aprender más. Entonces, para que por favor nos sigan teniendo en cuenta y si hay cursos nos incluyan. Pero nada más estábamos llegando, me explico. O sea, a veces pensamos que nuestros jóvenes no tienen intereses, que son todos apáticos, que no saben lo que quieren. Pero tal vez es que no los estamos escuchando con atención, ¿verdad? De qué es en lo que están interesados. Y estos jóvenes sí tenían muy claro qué querían hacer. Lo que pasa es que no habían encontrado con qué o con quién. Pero una vez que nosotros llegamos ahí, ya ellos se sentían como en su nicho, ¿verdad? En su lugar. Qué tones, qué tones. Una alegría de ese tipo de acciones concretas que hace la Fundación. Vamos a ir un ratito con Nani Nazar y vamos a regresar todavía con este tema, que es un tema que no solamente apasiona, sino que creo que es fundamental en la vida cotidiana de muchos niños, de muchos adolescentes que rehacen su vida gracias a una posibilidad de un programa potente que al final no solamente hace educación, sino al final hace ingeniería informática también. Vamos con Nani Nazar. Muchas gracias. Y bueno, sin duda es un gusto escuchar a doña Magali contándonos todas estas cosas sobre cómo la tecnología puede incrementar el aprovechamiento a nivel de educación en nuestro país. Es un gustazo entonces tenerla aquí. El equipo de nuestro programa, el equipo de producción, tiene un video realizado por la Fundación Omar Dengo, donde la viceministra de Educación, Melania Brenes, habla del aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Entonces, se los muestro a continuación. Bueno, es importante destacar que Costa Rica, en el ámbito del aprovechamiento educativo de las tecnologías, es un país pionero. A través del desarrollo del Programa Nacional de Informática Educativa, desde los años 80, Costa Rica tuvo la visión de incorporar procesos con tecnologías digitales en la educación desde la primera infancia y desde los chicos más pequeños a nivel de primaria. Y posteriormente fue enriqueciendo los otros ciclos educativos. Entonces, Costa Rica es un país con amplia trayectoria en el desarrollo educativo y en el aprovechamiento educativo de las tecnologías y puede aportar toda su trayectoria a través del trabajo que hace la Fundación Omar Dengo y actualmente también el Ministerio de Educación, con muchas otras alianzas estratégicas que tenemos, en el conocimiento de cómo hacer esos procesos de intervención educativa más efectivos al servicio del aprendizaje y sobre todo para el desarrollo de capacidades. La región tenemos un montón de nudos sin desatar, tenemos un montón de desafíos de conocimiento, un montón de grandes preguntas que existen hoy todavía a nivel de resultados, de cuáles son las mejores prácticas que nos van a orientar al desarrollo de más logros de aprendizaje en este ámbito. Y entonces lo que se espera de esta actividad es precisamente que estas discusiones sean el centro de desarrollo, de conocimiento y que orienten rutas de trabajo en los diferentes países a partir de lo que se desarrolla aquí en este proceso de intercambio. Bueno, vean qué interesante cómo nos encontramos también, un proyecto muy exitoso, pero lleno también de desafíos y esos nudos que ustedes encuentran ahí, ¿cómo van a desamarrar eso? Sí, 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 esa es una lucha constante y esta semana en particular estamos muy contentos porque la Fundación Omar Dengo fue la sede del primer encuentro anual de una red que tiene un nombre de mujer, se llama Adela, es Alianza por la Digitalización de la Educación en Latinoamérica. Y justamente ahí hay especialistas reunidos de la academia, del sector gobierno, poniendo en conjunto sus experiencias para poder avanzar juntos como región en la solución de estos desafíos. ¿Cuáles son entonces, después de esas grandes conversaciones que se tienen, tal vez los tres retos más importantes? Bueno, un reto importantísimo tiene que ver con la preparación de los educadores para ayudar a los jóvenes a apropiarse de manera inteligente de las tecnologías y para hacerlo también con la velocidad que nuestro contexto requiere. Y ahí estamos encontrando una serie de recursos desarrollados en Brasil, en Chile, aquí en Costa Rica, en México, que se pueden poner juntos y que nos pueden ayudar a ofrecerle a los educadores herramientas de diagnóstico, herramientas de mejora, una ruta más clara para saber cómo dar ese salto en sus prácticas educativas en el aula. Ese es un reto importantísimo. Otro reto muy importante que tenemos es justamente cómo evaluar cada vez mejor y también con más realimentación oportuna, cómo evaluar estos aprendizajes nuevos de los estudiantes, por ejemplo, en todo lo relacionado con pensamiento computacional, cómo mostramos que estamos progresando en eso y además cómo lo hacemos de una manera que nosotros decimos sea escalable, es decir, que lo podamos hacer con todos los educadores y con todos los estudiantes. Y otro de los retos que ahora tenemos es cómo aprovechamos los avances de la inteligencia artificial para poder hacer una educación, una enseñanza más personalizada y más fundamentada, mejor fundamentada en las evidencias del progreso de cada estudiante para que el educador pueda hacer una intervención mucho más precisa y mucho más oportuna para apoyar el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Y es que suena a ciencia ficción, pero ya estamos ahí. Sí, hemos avanzado muchísimo. Bueno, era increíble antes poder tener una llamada telefónica en la que pudiésemos tener también una videollamada incluida. Así que la vida ha cambiado tremendamente. Muy rápido. Inclusive yo estudié en una escuela pública que se llama Andrés Bello López en Piedades de Santana, más bien en Santana Centro, y ahí recuerdo la primera vez que llegaron las computadoras, era lo más sexy. Primero, entrar a un lugar donde había aire acondicionado. Sí. Y segundo, una gran cantidad de computadoras que parecían pirámides inmensas. Y sumar a eso una tortuguita que nos decían por dónde tenía que caminar una ruta. Mi última pregunta es, ¿existe algún tipo de control para los docentes? Digo, ¿un tipo de evaluación para saber que ellos están un poco al día en temas de los que al final son los que le trasladan sus saberes a los estudiantes? Sí, claro. Nosotros tenemos herramientas que justamente tienen la función de hacer lo que llamamos una evaluación diagnóstica, una evaluación para el aprendizaje, es decir, que le ayudan a los docentes a autoevaluarse, que nos ayudan a nosotros a evaluar su nivel de progreso con la intención de apoyarlos, con la intención de ayudarles a avanzar en este camino. Es como un ecosistema de estrategias de evaluación, porque hay instrumentos de evaluación, por ejemplo, en los cursos virtuales, hay estrategias de evaluación en los cursos que son bimodales, que tienen una parte presencial, que tienen una parte virtual, y también hay evaluaciones que desplegamos cada tanto, que justamente nos permiten ubicar por dónde van los educadores con la intención de poder mejorar la oferta que se está construyendo para ellos, porque todos estamos aprendiendo en este camino, todo se ha movido muy rápido y necesitamos hacer ajustes conforme vamos avanzando. Doña Magali, felicidades, muchas gracias por estar con nosotros esta semana en el 15, este Canal 15 Universidad de Costa Rica es su casa. Muchas gracias. Y también un reconocimiento muy especial por esa labor en conjunta con el Ministerio de Educación, porque al final la Fundación ha venido haciendo una labor muy buena, pero es el Ministerio el responsable de dar esos espacios para que las reivindicaciones se den con esas juventudes. Así que buena nota por estar con nosotros.